¿Cuál es la resistencia a los antibióticos? La resistencia a los antibióticos es la habilidad que tienen las bacterias para sobrevivir a los tratamientos con los fármacos que utilizamos para combatir las infecciones. Desde la introducción de los antibióticos en la práctica clínica a medida del siglo pasado, las bacterias han ido acumulando distintos mecanismos que ya existían, pero se han seleccionado para ser capaces de sobrevivir a estos tratamientos. Y en la actualidad, debido al gran uso que se ha hecho de los antibióticos, ya que son moléculas muy efectivas para los tratamientos de enfermedades infecciosas, hay una gran frecuencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Estas bacterias son especialmente preocupantes en los ámbitos clínicos porque los pacientes que entran a los hospitales pueden estar inmunocomprometidos o estar bajo tratamientos que reducen su sistema inmune y se pueden colonizar por este tipo de bacterias y al ser resistentes a múltiples antibióticos, reducen mucho nuestra habilidad para tratar las infecciones y producen consecuencias muy graves. De hecho, se calcula que más o menos al año se producen un millón de muertes directamente debido a infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos y las predicciones son malas porque estas predicciones indican que para 2050 este tipo de infecciones producidas por bacterias resistentes puede ser la primera causa de muerte en el mundo. Pues en nuestro laboratorio lo que estudiamos principalmente son unos elementos genéticos móviles que son responsables de la diseminación de los mecanismos de resistencia a antibióticos entre las bacterias. Estos elementos genéticos móviles se llaman plásmidos, son unas moléculas circulares de ADN que tienen la característica de que se pueden transferir directamente entre bacterias. De esa manera, si una bacteria adquiere uno de estos plásmidos y el plásmido codifica mecanismos de resistencia a los antibióticos, adquiere todos estos mecanismos y normalmente codifican no solo uno, sino múltiples. Es decir, en un único paso es capaz de adquirir muchos mecanismos de resistencia. Por eso es tan importante entender cómo la biología y cómo se diseminan estos elementos genéticos móviles, que son los plásmidos. Entonces, nosotros en el laboratorio entendemos o estudiamos las dinámicas evolutivas de estos plásmidos en las poblaciones bacterianas. Cómo se diseminan, cómo se seleccionan y en el ámbito hospitalario, en los ámbitos clínicos, cómo son capaces de sobrevivir en bacterias en el ambiente hospitalario que luego van a colonizar esos pacientes que entran en los hospitales. En el laboratorio estudiamos estas dinámicas y el último objetivo nuestro es encontrar nuevas estrategias terapéuticas para targetear específicamente las bacterias que portan estos mecanismos de resistencia. Entonces, para ello, desarrollamos distintas estrategias biotecnológicas que nos permiten desarrollar herramientas que van a targetear específicamente las bacterias que portan plásmidos de resistencia a los antibióticos. En este frente tenemos distintos proyectos en los que, por un lado, intentamos entender específicamente cuál es el efecto de estos plásmidos en la fisiología de la bacteria para, de esa manera, encontrar nuevas dianas terapéuticas que podemos explotar para tratar o combatir este tipo de bacterias. De ese modo, tenemos, por un lado, investigación más básica para entender estas asociaciones entre plásmidos y bacterias y luego investigación algo más aplicada en la que desarrollamos las herramientas biotecnológicas que nos permiten directamente y específicamente acabar con este tipo de bacterias. Es una cosa importante porque todos en nuestro organismo tenemos comunidades bacterianas como la microbiota intestinal que está formada por muchas bacterias distintas. Entonces, el objetivo último es encontrar mecanismos que nos permiten, en esas comunidades complejas, targetear específicamente solo aquellas bacterias que portan los mecanismos de resistencia y, de ese modo, poder combatir o contrarrestar la evolución de la resistencia a los antibióticos, pero sin afectar a las microbiotas, en este caso, la microbiota intestinal, que tienen un papel muy importante en la salud humana. Entonces, es un poco el objetivo que desarrollamos y para lo que estamos realizando los proyectos actualmente. ¡Gracias!